Hace dos años, el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte, le quitaron la vida a cinco personas. Fueron cuatro feminicidios y un homicidio de un periodista. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha hecho una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz o exhaustiva. Se ha guiado por lógicas que discriminan, criminalizan y revictimizan, permitiendo dejar el caso en la impunidad. Los derechos de las víctimas y sus familiares violados por la Procuraduría son Derecho al debido proceso y debida diligencia en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. Derecho a la verdad y derecho de acceso a la justicia. Derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho a la honra y a la dignidad. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como la Procuraduría se ha dedicado a trasladar la responsabilidad a las víctimas, también se ha negado a investigar la violencia de género y los ataques contra la libertad de expresión. Así es que los crímenes contra Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia siguen impunes. Las familias, acompañadas por la sociedad, seguimos buscando justicia. Música 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 Música